Música Comenzamos dándoles cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno celebrado hoy. En primer lugar, el primer acuerdo es la reserva y el destino de 72,7 millones de euros a la atención a las personas con discapacidad para el concierto o de plazas en centros de atención que pueden ser tanto viviendas como residencias, centros residenciales o centros de día. Como saben ustedes, es uno de los compromisos la atención a la calidad de vida de las personas con discapacidad y eso se hace atendiendo a sus diferentes necesidades. Y en función de eso, de ese tipo de necesidades, se accede a los servicios que les he citado, tanto centros de día como centros ocupacionales como viviendas supervisadas o residencias. Estamos hablando de 72,7 millones de euros que se van a gastar durante el año 2016 y en este caso, gestión directa, es decir, la prestación del servicio será hecha por 59 entidades de lo que denominamos tercer sector, es decir, entidades que se dedican a la atención social. Estamos hablando de plazas de todo tipo de discapacidad, de discapacidad física, de discapacidad intelectual, de discapacidad mental o de autismo. A modo de ejemplo, las entidades que se financian a través de estos 72,7 millones este año son las distintas federaciones de personas con discapacidad intelectual, como es FEAPS Castilla y León, la Federación de Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León, FEAFES, la Asociación Nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, ASPAIM, la Federación de Síndrome de Down en Castilla y León, la Federación de Parálisis Cerebral y Discapacidades y Afines, ASPACE, Castilla y León, las Federaciones de Autismo y también algunos centros que están destinados también a la atención de personas con discapacidad, como son las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, los Hermanos de San Juan de Dios y la Fundación Intras. El segundo gran acuerdo que se ha aprobado hoy ha sido propuesto en este caso por la Consejería de Educación y es la inversión de más de 86 millones de euros para financiar las actividades de las universidades públicas de nuestra comunidad, de Burgos, de León, de Salamanca y de Valladolid. Actividades que en este caso van destinadas a los gastos de funcionamiento y de personal durante el último trimestre de este año, es decir, octubre, noviembre y diciembre del año 2015. Como saben ustedes, dentro de la financiación que reciben las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma, que en el conjunto del año suponen 326 millones de euros, tenemos que destacar las que van destinadas, en este caso, al pago de nóminas de los profesores e investigadores. Se trata de una serie de acuerdos en los que tenemos, en los que queremos reconocer no solamente la parte académica de la universidad, que por supuesto es fundamental y, de hecho, es uno de los pilares del futuro de nuestra comunidad autónoma, pero también queremos insistir mucho en esa parte de investigación y de colaboración con la empresa. Por eso, la enseñanza en este momento, podríamos decir que con estos 326 millones, más los fondos que puedan tener provenientes de otros lugares, puede cumplir con los que son los tres grandes objetivos del sistema universitario, que cada vez tiene que ser más fuerte, más especializado y más competitivo. En primer lugar, queremos que nuestras universidades sigan siendo centros de excelencia y estén, lógicamente, dentro de esa enseñanza más personalizada que nos ha marcado el Espacio Europeo de Educación Superior y que permite rendir más al propio alumno y, como les digo, una personalización de esa formación. En segundo lugar, y dentro de este objetivo de financiación de la Junta de Castilla y León, lo que se busca es que no solamente la parte académica, sino la de investigadora, tenga un reflejo en nuestras universidades. Eso es una parte de la Junta que se financia, por otro lado, y que va dentro de esa Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente, la que conocemos coloquialmente como RIS3. Y la última parte de las universidades, y en la que todavía tenemos que avanzar más, es la transferencia de conocimientos de las universidades a las empresas. Saben que ya hay muchos acuerdos con empresas en las que se realizan prácticas, en las que se realiza, de alguna forma, la transferencia de ese conocimiento. Y en esto, pues, la Junta de Castilla y León también mantiene una apuesta. Creo que, además, es un buen momento para reconocer que nuestras universidades han hecho un esfuerzo durante estos años, años difíciles, han hecho un esfuerzo en ese saneamiento, en ese equilibrio presupuestario. Y la Junta de Castilla y León, pues, como la primera o la máxima responsable de su aportación, también lo ha hecho. El siguiente acuerdo que se ha adoptado también proviene de la Consejería de Educación y, en este caso, la subvención de 175.000 euros a las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León. En este caso, van destinados a otro ámbito, que es la formación profesional. Este acuerdo, el que se tiene en particular con las Cámaras de Comercio e Industria, está enmarcado dentro del acuerdo del diálogo social. Estamos hablando de una formación profesional que, en Castilla y León, durante los últimos años, concretamente, el último plan, que comenzó en el 2012 y finaliza ahora en el 2015, pues, tiene como objetivo no solamente la formación, sino la búsqueda y la creación de empleo. Los grandes principios de nuestra formación profesional es seguir consolidándola como una de las opciones, en este momento, con mayor integración laboral posterior. Por eso, queremos que sea una formación profesional con calidad, flexible, con distintas vías de acceso y de progresión que no limite en ningún momento el ascenso del estudiante, es decir, que permita en los casos que lo desee seguir estudiando y, sobre todo, que esté adecuada a la demanda que, en este momento, pide el mercado laboral. Por eso, la formación profesional han visto que en los últimos días hemos aprobado la implantación de nuevas titulaciones y, en este caso, lo que hacemos es relacionarnos con la formación. La formación dual, esa parte que combina la teoría con la práctica, es el gran objetivo de la formación profesional. Y en esto, pues, nos ayudan muchas empresas y, concretamente, las cámaras de comercio e industria, como representantes de esas empresas, son las que firman este convenio para que estos alumnos de formación profesional puedan realizar allí lo que es la parte práctica. Se firma a través del Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Ya lo llevan haciendo, es decir, desde el año 2000 existen este tipo de prácticas y creemos que es la forma en la que tenemos que avanzar. Las próximas etapas dentro de formación profesional serán básicas dentro de la Consejería de Educación y se centrarán mucho en esta parte dual que les comento, parte académica y parte de experiencia práctica. Los siguientes expedientes aprobados se refieren todos a la Consejería de Sanidad. En primer lugar, se ha autorizado la compra de 630.000 vacunas para la campaña contra la gripe. Estamos hablando de una inversión de más de 2.600.000 euros. Esta campaña que va enmarcada dentro de la habitual en esta época invernal que comenzará próximamente, comenzará en el próximo mes de octubre, pues está, como también pueden ustedes suponer, dentro de esa compra centralizada que hace el Ministerio de Sanidad con muchas comunidades autónomas, entre las que está la nuestra. Eso permite acordar unos precios en mejores condiciones. Dentro de esta vacuna antigripal se compran tres tipos de vacunas. En primer lugar, la vacuna antigripal que crece en cultivos celulares, que es la que va destinada a la población en general, a las personas entre 18 y 70 años, a las personas mayores de 60, a aquellos que tienen alguna patología de riesgo, a enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías, patologías renales, embarazadas, personal sanitario, profesionales de servicios públicos o todos aquellos que, por alguna razón, convivan con muchas personas y puedan ser potenciales transmisores de la enfermedad. Esta vacuna es la que lleva la mayor cantidad, como les decíamos. Pero también existe otra vacuna que también se compra, que es la vacuna con adyuvante, que es la que se utiliza en personas mayores de 70 años por aquello que tienen las defensas más bajas y, en este caso, la vacuna indicada es esta. Y, finalmente, hay otro tipo de vacuna, que es la vacuna inactivada, que es la que se da a los niños que están comprendidos entre los seis meses y los 17 años. En próximas fechas, porque, como les digo, está previsto que se inicie a finales de octubre, el Consejo de Sanidad les presentará, como es habitual, la campaña, pero, en líneas generales, pues será, como todos los años, una información, una concienciación para que las personas que, por edad o por riesgo, deben vacunarse, una sensibilización especial también a aquellas que están en contacto con otras personas y a quien pueden transmitírselo, y una serie de objetivos, que, en este caso, pues será que, al menos, lleguemos a una cobertura de vacunación del 65% en el grupo de mayor edad, es decir, los que superan los 65 años, y del 30% en el grupo de profesionales sanitarios. El siguiente expediente, también de la Consejería de Sanidad, destina más de 400.000 euros para la compra de equipos para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En este caso, estamos hablando de aparatos y dispositivos de uso médico asistencial destinados a dos servicios concretos, neurofisiología y neonatología. Son 49 nuevos equipos, entre los que hay, pues, un equipo de electromiografía, monitores modulares, una incubadora, desfibriladores bifásicos con marcapasos externos, carros de paradas, etcétera. El siguiente es otra compra, también, de sanidad. En este caso, son 300.000 euros que van destinados a equipamiento de las áreas de cirugía, traumatología y cardiología del Complejo Asistencial de León. Se trata de tres arcos quirúrgicos polivalentes y con dispositivos de rayos X, así como programas de traumatología vascular y neurocirugía. Como les decía, es el Complejo Asistencial de León. Otro expediente de sanidad, en este caso, destinado al área de salud de Valladolid Este para la compra de suministros asistenciales por valor de 232.000 euros. En este caso, se trata de dispositivos de punción, catéteres, agujas, agujas con jeringa, lancetas, etcétera. También va dentro de ese acuerdo marco de compra centralizada y será para un periodo de 19 meses. Y el último, de la Consejería de Sanidad, en este caso, es la compra, la adquisición de vacunas de hepatitis A por valor de 215.000 euros. Estamos hablando de la hepatitis A, que es una de las vacunas que entran dentro del programa de vacunación internacional. Por tanto, se aplica a aquellas personas que viajan por razones de trabajo, por razones de turismo o por lo que sea, a lugares en los que todavía no existe una inmunidad pasiva de hepatitis. Y en el caso, además, sobre todo, de países en los que, por razones de pobreza, no tienen esos sistemas higiénicos y no pueden proteger la salud, como pasaría aquí. Estamos hablando, como le digo, de hepatitis A. El siguiente expediente es de la Consejería de Agricultura y Ganadería. En este caso, se invierten 268.000 euros para adquirir un equipo de análisis físico-químico de la leche de vaca, oveja y cabra. Estamos hablando de lo que es habitual, es decir, dentro de las funciones que tiene la Consejería de Agricultura y Ganadería, las funciones de supervisión que se tienen, pues existe un control lechero oficial de todas aquellas muestras que sean remitidas, pero además del control oficial y obligatorio, esta es una de las fórmulas también que se utilizan para probar o para comprobar esas selecciones genéticas, esas mejoras que se hacen en la producción. En este caso, la compra va destinada al lugar donde se realiza este control oficial, que es el Centro de Selección y Reproducción Animal que está en Villaquilambre, en León. Para que se hagan una idea, todos los años se analizan aproximadamente un millón de muestras. De todo este millón de muestras, 372.000 son de leche de vaca. Por otra parte, también se ha aprobado hoy la instalación o el gasto por el que se va a instalar, mejor dicho, un sistema de calefacción centralizada por biomasa en Navaleno. En Navaleno, en Soria, es una de las localidades que solicitó dentro de la convocatoria que formuló la Junta de Castilla y León, una convocatoria que fue pública a principios de 2015, por la que los municipios que tenían una población inferior a 5.000 habitantes podían solicitar la ayuda de la Junta para la instalación de energías renovables, en este caso, biomasa, de energías menos contaminantes y, a la vez, más económicas. En este caso, se seleccionó el que les presentamos hoy, el Ayuntamiento de Navaleno, por el que, una vez instalada la red, lo que se va a conseguir es suministrar energía a edificios municipales como son la propia Casa Consistorial, el Ayuntamiento, un colegio público, Pinar Grande, la biblioteca, el aula de informática y el aula infantil y, posteriormente, se podrán incorporar nuevos servicios. En este caso, lo que hace la Junta, a través del EREN, el Ente Regional de la Energía, se encarga, pues, tanto del diseño como de la instalación y, posteriormente, el Ayuntamiento, como también es natural, pues, se encarga del mantenimiento. Con esto conseguimos que dejen de utilizar gasóleo C y pasan a utilizar astillas extraídas de los propios montes municipales y, en el caso de que no tuvieran, por alguna razón, de los propios montes, pues, se pueden funcionar con pellets. Y el último acuerdo ha sido, pues, una aportación económica al Museo Esteban Vicente por parte de la Consejería de Cultura y Turismo. Como saben ustedes, pues, durante los últimos meses, pues, se vivió una situación de dificultades económicas en el Museo Esteban Vicente, lo que hizo que las administraciones responsables, de una u otra forma, pues, se apoyara el mantenimiento del mismo, como forma, pues, no solamente de mantener el arte, sino de hacerlo, pues, en un lugar en Segovia, que, precisamente, era el lugar natal del autor. En este caso, la Junta de Castilla y León había aportado ya 90.000 euros y lo que hacemos ahora es aportar otros 145.000 euros que, junto a lo que aporta el Ministerio de Educación y Cultura y la Diputación Provincial, pues, hace que, en este momento, pues, se puedan dar por salvadas esas dificultades financieras y el museo podrá seguir trabajando con normalidad. Y el último aspecto que les quiero informar, que realmente no es un acuerdo, sino una información que se ha valorado y que hemos acordado hoy en el Consejo de Gobierno, es la creación de un servicio de ayuda a los refugiados a través del teléfono de información del 012 y en las oficinas de atención al ciudadano. Durante todas estas semanas han ido conociendo ustedes las diversas iniciativas que hemos ido planteando dentro de lo que es nuestra obligación, nuestra obligación legal y moral y solidaria con la atención a los refugiados y estamos preparando todo para el momento en que se produzca. Dentro de esa preparación trabajamos con las organizaciones no gubernamentales que atiendan a los refugiados y se ha creado, como saben, una comisión de seguimiento. En ella también participa la delegación del Gobierno. Por parte de la propia Junta de Castilla y León hemos creado un grupo de trabajo en el que están representados la Consejería de la Presidencia a través de sus competencias en inmigración, está la Consejería de Sanidad, está la Consejería de Educación y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para los aspectos de vivienda. Estas reuniones periódicas estamos elaborando, como les digo, un protocolo de actuación que se lo presentaremos en cualquier momento y que estará a disposición de todo el mundo. Pero hemos entendido que teníamos que adelantarnos en algo que creo que es una percepción pública. hay muchísimos ciudadanos que de forma voluntaria están ofreciendo su colaboración, su ayuda, algunos lo hacen directamente a las ONGs y es lo razonable y es una cosa en la que estamos todos de acuerdo, pero también nos preguntan a nosotros y como comunidad autónoma queremos darles ese servicio de tal forma que cuando un ciudadano desee interesarse por cómo colaborar en la asistencia o el apoyo a los refugiados lo puede hacer como les digo a través del teléfono 012 o las propias oficinas de atención al ciudadano de la Junta de Castilla y León. Hay otra parte que estará también en la red que empezaremos a partir de mañana que estará en la red en la página propia de la Junta de Castilla y León. Lo que pretendemos como les digo con esto es que cualquier persona pueda ser informada y en nuestro caso se lo trasladamos a las ONGs que lo están haciendo. Es decir, si alguien ofrece cualquier bien material si alguien quiere hacer una aportación económica si alguien quiere trabajar como voluntario lo que sea pues puede hacerlo como les digo directamente con la organización que decida o si decide hacerlo a través de estos servicios pues va a tener una respuesta que nosotros vamos a canalizar a quienes van a prestar la ayuda a los refugiados. Y esto es todo lo que les puedo informar del Consejo de Gobierno de hoy y por lo demás pues las preguntas que quieran formularme. Sí, vicepresidenta, por favor. Ayer quedó el asunto de la paga extra, de la devolución de la paga extra de ese porcentaje a los funcionarios. ¿Va a seguir siendo de forma gradual o va a haber alguna negociación que se haga como al resto de los funcionarios en el resto del país que sea completa la devolución? Mire, en este momento se está negociando como se está negociando en el resto del país porque lógicamente ha sido una decisión que se ha tomado en este momento por parte del Gobierno de España y que lógicamente nosotros entendemos que tenemos que asumir los empleados públicos lo son igual o deben serlo igual trabajen en la administración autonómica o en la administración central o en la administración local. Como era algo que en este momento no estaba previsto lo que se está haciendo ahora mismo es negociando en la mesa en la mesa general con los agentes sindicales que saben ustedes que han tenido una reunión en estas fechas ayer mismo antes de ayer fue ayer mismo creo que fue el lunes el lunes, perdón se están negociando con ellos por otra parte saben que la Consejería de Hacienda también está ya habilitando las fórmulas para que esto se pueda hacer efectivo en el momento en que se llegue el acuerdo entonces no les puedo decir un día concreto ni una fecha concreta pero desde luego la voluntad del gobierno es que lógicamente esa parte de la extra hay que abonarla y se abonará en cuanto sea posible. ¿De forma gradual o al completo? El planteamiento es en este momento es una parte y al completo en los próximos meses es decir no va a ser va a ser progresiva eso está y estará acordado con los agentes sindicales porque se está haciendo en todos los sitios así es algo comprensible y será pues lo razonable de todas formas como les digo la mesa está abierta todavía o sea que podría haber en algún momento algún cambio pero en este momento está abierta y la intención del gobierno es que evidentemente ese dinero en su momento pues tuvo la justificación que tuvo y la intención es poderlo devolver porque los empleados públicos creo que han cumplido sobradamente con la parte que les correspondió que fue en ese momento pues no percibir algo que era suyo La consejera de Hacienda se supone que iba a preguntar a Madrid si podía cargarlo al déficit público la parte que tienen del 26,23% en caso de que digan que no se pagará alguna parte ese 26% en lo que queda de año La consejera ha planteado efectivamente porque además creo que es algo razonable hay que defenderlo es algo que no estaba previsto no estaba previsto para ahora por tanto a la hora de cuantificar el déficit esto es un extra podríamos decir que nos hace replantearnos las cosas de otra forma pero lógicamente es algo que tiene que negociar la Consejería de Economía y Hacienda con el Gobierno Central pero que a los funcionarios no tiene que aceptar no tiene que afectarles para nada por tanto creemos que es lógica la petición no hemos recibido respuesta todavía y estamos a la espera de la misma una vez que la tengamos pues valoraremos si desde luego nos dan la razón y nos permiten que se pueda aplicar ya pues encantados y si no pues se solicitará en otro momento ¿Cuánto supone ha llegado a lo largo? Pues creo que estamos hablando de 20 se lo podría decir no llega a 30 millones 20 y tantos millones de euros siento no tener ahora mismo la cifra se la facilito en un momento Ayer se aprobó el techo de gasto en las Cortes con la abstención de Ciudadanos por la argumentación que ha utilizado Ciudadanos ven más fácil sacar adelante las cuentas los presupuestos que antes de este debate por el hecho de que vieran con malos ojos la prórroga Bueno es una interpretación suya y ojalá ojalá sea acertada porque me parecería pues una buena lección de responsabilidad yo creo que ayer Ciudadanos hizo una exposición muy clara puede gustar puede no gustar pero estamos hablando de cosas muy serias estamos hablando de estabilidad presupuestaria que es algo que nos obliga a la ley por tanto como gobierno de la comunidad autónoma tenemos que aplicarlo estamos hablando de sostenibilidad del sistema estamos hablando de distribuir los recursos en función de lo que se tiene se puede gastar pero nunca uno debe endeudarse más allá de lo razonable y eso al fin y al cabo es lo que significa el techo de gastos es decir son unos límites yo creo que absolutamente técnicos y que los tenemos que comprender a mí la postura que planteó ayer el grupo Ciudadanos pues en esos términos diciendo que era comprensible que hay poco margen de actuación y que desde luego no haber presupuesto y tener que prorrogar el siguiente pues sería un grave desasosiego pues para para todos por tanto me pareció que fue una postura muy lógica la que hicieron responsable que yo se lo agradezco y espero que tengamos más ocasiones de encuentro ¿les garantiza a ustedes en todo caso aprobar el presupuesto? garantiza la primera parte garantiza el primer escollo no sé cómo quizás no sea el término escollo pero bueno la primera parte que hay que hacer para poder luego aprobar un presupuesto es aprobar el techo de gasto entonces esta primera parte sí pero para el presupuesto yo creo que todavía tenemos días está trabajando y hay que hablar pues con por supuesto con el grupo que ustedes han dicho pero con todos los grupos políticos a mí me gustaría que en el caso de hablar cuando hablamos de presupuestos o de situaciones como las del techo de gasto pues a veces dejáramos aparte nuestras ideas con un toque o con un cierto partidismo porque cuando hablamos de economía cuando hablamos de presupuestos no nos inventamos nada decimos lo que hay lo que tenemos y cómo nos parece lógico distribuirlo por eso yo creo que podríamos y desde luego sería lo ideal en cualquier gobierno que pudieran ser apoyados por todos de no serlo pues yo llamo a la responsabilidad a quienes se sientan más cercanos a ellos en todo caso ha habido negociación y si ha habido negociación ha habido contrapartida por parte de la Junta hacia el grupo de Ciudadanos no contrapartida no se habla con ellos habitualmente pues en un clima de diálogo con ellos y con otros grupos políticos y fundamentalmente los procuradores que están en las cortes de Castilla y León que son con quienes comparten el día a día pero contrapartidas en este momento no ha habido es decir sí que ellos han comprendido que el techo de gasto es algo como les digo en el que hay muy poquito margen de maniobra político es lo que es y tienes que aplicar la ley por tanto lo han entendido así y así lo han hecho cuando hablemos de presupuestos yo sí entiendo que tanto ese grupo como todos los demás puedan hacer sugerencias y puedan decir que prefieren que se hagan otras cosas lo que pasa que si somos serios y responsables cuando decimos queremos esto y cuesta esto hay que quitarlo de otro sitio por tanto en esa negociación o en esa exposición habrá que hablar con todos los grupos y desde luego en la medida que podamos no es que tengamos que buscar el acuerdo político porque sí que lo tenemos que buscar es que además creo que es mejor en este caso es necesario pero es creo que es mejor y además le digo algo más de un hipotético desencuentro que espero que no lo haya los auténticos perjudicados serían los ciudadanos y eso no creo que le interese a ningún grupo político Sí, del acuerdo sobre las plazas con discapacidad para 2016 no sé si se incrementan con respecto a las de 2015 o son las mismas que había porque entiendo que esto ya es dinero de presupuesto del año Pues ahora mismo no tengo aquí las del 2015 pero habitualmente no solamente suele haber un incremento sino que suele haber variación en función de las necesidades por eso le digo que son plazas que siempre están abiertas a lo que necesiten tanto residenciales como centro de día y no tengo aquí las del 2015 y no puedo no puedo darles ese dato Sí, quería preguntarle por un colegio que hay en el vierzo de infantil y primaria que tiene 25 niños de India Gitana es un colegio que solo tiene ese alumnado y las Sampas han pedido a la Junta de Castilla y León que dé una solución a este problema no solamente ya en la integración de estos niños sino en el espacio que queda libre en el colegio que debe ser mucho el espacio que queda libre Pues mire ese tema lo hablaré directamente con el consejero de Educación porque la información que tenemos es la que usted está refiriendo y que yo también le he oído en los medios de comunicación y en principio lo que efectivamente pues resulta llamativo si me lo permite pues doloroso y poco social pues el pensar que existe todavía pues una segregación en este caso por motivos raciales entonces creo que son situaciones que tenemos que solucionar entre todos y como tal pues supongo que las propias Sampas con la Consejería de Educación o con el responsable del colegio creo que el otro día hablaba la propia directora del centro pues es algo que como digo como sociedad dice poco de nosotros ahí tenemos que trabajar todos Sí, hablando de esas aportaciones de los grupos y puesto que el próximo trámite será la ley de medidas no sé si Ciudadanos les ha hecho alguna sugerencia en materia fiscal ayer en el pleno se mostraban a favor de la supresión del céntimo y de la reducción del tramo más bajo del IRPF que eso sí que estaba en el acuerdo pero no sé si les han hecho alguna sugerencia más respecto a los impuestos propios La verdad es que ayer las que oímos en el pleno todos las que ustedes ha referido es decir la referida al tramo del IRPF y al céntimo pero directamente yo no he recibido ninguna lo que no puedo decirles si en la consejería las puedan tener lo que oímos en el pleno y bueno pues en cierta medida y es lógico que lo hagan creo que Castilla y León en este caso hemos ido por delante y en cuanto hemos tenido el más mínimo margen de maniobra para poder bajar ese tramo lo hemos hecho es decir que ahí no se nos puede reprochar es decir en este ejercicio ya ha habido esa bajada y también entiendo que los grupos políticos pues puedan pedirlo pero como le digo cuando se habla de pedir una serie de medidas fiscales siempre hay que tener en cuenta lo que suponen y si suponen una merma en la prestación de servicios si no lo suponen todos estamos encantados con que cada ciudadano tenga más dinero en su bolsillo pero desde luego siempre hay que salvaguardar lo que es necesario de bien común Sí, quería preguntarle estamos a cuatro días de las elecciones catalanas ¿está la Junta preocupada por la deriva que ha tomado esta campaña electoral y las encuestas que reflejan la intención de voto de los catalanes bueno, ha habido cuenta de lo que hay en juego La Junta como tal Junta está preocupada pero creo que como personas como responsables políticos y como muchísimos ciudadanos creo que es en este momento pues uno de los mayores desafíos que se pueden plantear y que a nosotros y como comentó el presidente Herrera en su intervención en Cataluña hace pocos días a los inicios de la campaña yo creo que esto dice muy poquito en favor de una sociedad de progreso es decir que en el siglo XXI estemos hablando pues de desigualdades que pudieran ser condicionadas simplemente por el lugar de nacimiento pues nos hace perder a todos como sociedad claro que preocupa a mí me preocupa por España por los ciudadanos que viven en España por los ciudadanos que viven en Cataluña porque creo que con esto no gana nadie por supuesto que el conjunto del país pierde pero también la propia comunidad autónoma pierde entonces la preocupación creo que es la de todos los ciudadanos y desde luego ojalá todos estos recursos esfuerzos disgustos horas de trabajo discrepancias sociales y hasta en las propias familias no los hubiéramos podido ahorrar y los hubiéramos dedicado a otra cosa y más cuando estamos hablando o estamos preocupados en estos momentos pues por la situación de muchos refugiados que huyen de una guerra que estamos hablando de una Europa común que estamos hablando de una Europa de unión y contradictoriamente o paradójicamente se dan estas situaciones creo que ha sido pues un hecho que que ha ido creciendo y que desde luego nos preocupa y ojalá no estuviéramos ni hablando de esto de unión